Para que te haces la santa Si sabes que te conozco Pues ya te puse al derecho y al revés Aunque me tires a loco Me saques todos los días Pones caritas felices Y ahora resulta que no sabes Que soy quien nunca me conociste Ya no te acuerdas los besos que te hice Te borro la memoria También me tonto estrenarte Y no presumo esa historia Ahora resulta que eres fina Y no me quieres saludar Que soy bien equis Si tu nivel esta muy alto y no me acerque Y que te busque cuando sea el presidente Y que tu eres mucho para mi Y que mal viajada Si porque ya no me interesas para nada Esa vereda ya la tengo caminada Y quien se acuerde ya de ti Y que te puse 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 Gracias por ver el video.